La escuela es gratuita, es pública, no hay ninguna obligación de nada. Los alumnos pueden inscribirse, los requisitos son los administrativos para cualquier escuela. Lo que sí el papá tiene que traer los materiales, ¿no es cierto? Y bueno, el tema del seguro de emergencias médicas también es un aporte solidario que se hace para la ambulancia y toda la atención médica que se hace durante todo el año. Recordemos que acá tenemos mil alumnos. Nosotros recibimos algún aporte que nos alcanza para comprar algunos materiales. Recuerde que esta es una escuela técnica que tiene mucha maquinaria, muchos instrumentos y bueno, eso hay que mantenerlos, de comprar una batería hasta afilar una hoja de sierra o comprar una mecha. Todo eso se hace con aportes que nos dan desde Nación. Eso viene algún dinero para eso y bueno, el aporte solidario de la familia se vuelca a esos materiales y a esas herramientas también. Las familias están acompañando y las familias que no lo pueden comprar los materiales, acá estamos hablando de madera, de hierro, de electrodo. Esto, bueno, de alguna manera a través de cooperadoras se gestiona para ayudar a las familias que no puedan con esos recursos. Y en años anteriores andaba en un 70 o un 80 por ciento. Eso se hace en forma voluntaria y en forma anual. Esto no se le obliga a nadie. Vuelvo a repetir, los bancos están... El chico que se inscribe, esto es una escuela gratis. Eso está garantizado por el Estado. Siempre son aportes voluntarios a través de cooperadoras. Y bueno, el dinero de Nación se trata de cubrir todas las necesidades más que se pueda.